Blanca Marín presenta Descubriendo el País ¿Querés vivir la aventura de conocer el Paraguay? Descubriendo el País Conduce Blanca Marín Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estoy aquí en la ciudad de Ipejú justamente en una divisoria que le llaman frontera seca con el Brasil Desde aquí quiero compartir con ustedes una propuesta más de Descubriendo el País Ese Paraguay que no todos conocemos y que realmente sí debemos conocer y nosotros le damos la posibilidad de compartir con nosotros y saber acerca de nuestro querido Paraguay en este programa Descubriendo el País Agradecemos a Bema y Flores que todos los domingos realza nuestro set de presentación A Café Ficha por su acompañamiento de siempre A la cooperativa 8 de Marzo Limitada A Grano Par que elabora la tradicional sopa paraguaya con la chipa y el mellu A Valentina Tu Pelu Nail Spa Y a todas las entidades y empresas que apoyan a Descubriendo el País Hoy llegamos en la ciudad de Pejú Del departamento de Canindeyú Específicamente en un lugar maravilloso porque de entrada es maravilloso viniendo desde la ciudad capital Asunción Estamos con el intendente municipal y también con los concejales de esta comunidad y va a saludarnos primeramente el intendente municipal ¿Qué tal intendente? ¿Cómo están? Buenos días señora y buenos días a todos los que nos están viendo hoy en este programa canal de televisión RPC Descubriendo el Paraguay Y justamente nuestro municipio queda a 320 kilómetros de la capital y 90 kilómetros de Curuatu y entonces estamos en la frontera frontera con Brasil frontera seca y nosotros como paraguayo estamos orgullosos de ser paraguayo y estamos demostrando que somos paraguayo porque varias veces las culturas de vecina que es Brasil es muy fuerte ellos tienen muchos recursos entonces por ahí vienen las cosas en cuanto por esa razón muchas veces muchos de nuestros compatriotas están perdiendo la identidad por el tema de por causa de salud por ejemplo porque no le damos respuesta a la gente de Pejú entonces se va al otro lado de de Brasil entonces acá nosotros tenemos muchas cosas buenas que tenemos para mostrar a nuestros compatriotas que tenemos lugar turístico para descubrir el Cerro Baracayú tenemos salto y tenemos varios saltos tenemos 19 saltos acá en el municipio de Pejú entonces aprovecho también esta ocasión para invitarle a la gente que quiera venir a conocer Pejú que acá hay gente buena hay mucha gente trabajadora entonces debemos respetar nuestra nuestra compatriota en especial de de Pejú porque bien sabemos que siempre vemos en la televisión el acuerdo de Pejú muchas veces no no tienes que irte en Pejú porque ahí es un problema entonces eso nosotros queremos demostrar a nuestras compatriotas que no es así nuestra situación acá la influencia de la cultura me está diciendo del otro país es grande ¿por qué? es grande porque ellos tienen muchos recursos muchos recursos ¿en qué específicamente? en la educación por ejemplo educación salud entonces ellos el municipio de Brasil que es paraño ellos tienen un presupuesto presupuesto más de la de la gobernación de Canindeyu por ejemplo y nuestro presupuesto de 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 municipio es poco por ejemplo para la educación es fonací para solamente para obra viene 300 millones de guaraní almuerzo 300 millones de guaraní entonces es muy poca plata entonces y tenemos más de más de 14 instituciones escuelas ¿verdad? más de 14 instituciones asociadas en la supervisión región 7 y otro problema que tenemos el puesto de salud tenemos solamente un médico un médico ¿un médico? ¿para 12 mil? sí uy ¿y qué hacen? y seguramente que se van todos al Brasil para si están enfermos o alguien tiene que tener su bebé y todo eso y justamente por eso digo que tenemos mucha falencia en cuanto a la salud se pierde porque acá una mamá que va tener su bebé se tiene que trasladar a Brasil y cuando se traslada ahí ya pierde porque cuando nace ahí el bebé ya no te deja venir sin documentarse entonces es un poco dolorido eso para contar pero tenemos que hablar de nuestra realidad entonces aprovecho también esta ocasión de pedirle al gobierno y a los ministros para que vean un poco la situación de en cuanto en cuanto a la salud los indígenas lo que se enferma más porque los indígenas desde 13, 12, 13 años ya se embarazan y por ahí viene otro problema y así estamos estamos mal en cuanto a la salud ¿Medicamentos? no, los medicamentos que tú faltas para hacer medicamentos los yapuá todos y malabarismo y que tú no sabes ahí lo conseguí la pojada ahí de la municipalidad le estamos apoyando a esa gente que necesitan realmente necesitan de un remedio para su hijo entonces le estamos apoyando en eso le estamos salvando pero del ministerio hablamos del ministerio entonces y a la farmacia pues no le pongo ahí hoy estamos completando 201 años de la ciudad de Ipejo de todo el distrito y bueno como ya decía el intendente todos los programas por el festejo está postergado para la otra fecha que es el 13 de mayo pero estamos muy agradecidos y contentos con la presencia de ustedes ¿qué puedes comentar acerca del trabajo que generalmente hay divisiones entre el administrador y el controlador que son ustedes? lo que yo te puedo asegurar es que estamos trabajando coordinadamente con la administración administrativa que es con el intendente municipal y estamos trabajando muy bien también como decía el intendente en cuanto a la educación bueno es importante aclarar esto siempre en las campañas políticas se habla mucho de la prioridad de la salud de la educación y nosotros estamos haciendo un seguimiento en cuanto a las promesas que hemos realizado en la campaña política a las familias del distrito de Ipeju y en cuanto a la salud justamente estamos haciendo un seguimiento para la ampliación de USF para la ampliación así para por lo menos tener 24 horas para las familias del distrito de Ipeju con más médicos todo proyecto o sea nosotros hemos realizado nuestra parte hemos presentado todos los pedidos así en forma documentalmente tenemos las mesas de entrada y siempre está con el intendente el intendente municipal es que sigue muy de cerca estos proyectos que hemos presentado y el pedido para la salud del distrito de Ipeju algo más que quiera comentar y bueno nada más que agradecerle a ustedes y el compromiso con la gente para que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y también aprovecho este hermoso programa descubriendo el país a través de este canal de invitarle a la gente de la capital de todo el departamento del país porque no también a los del extranjero de otros países para que vengan a visitarnos que vengan a visitarnos acá en Ipeju hoy día tenemos ya casi 100% concretado el asfalto desde Cruz Activa de Ipeju y bueno estamos en un en una etapa de progreso y nosotros estamos de la municipalidad haciendo todo lo que está a nuestro alcance para el bien común de la familia del distrito de Ipeju invitamos a los gobernadores a mostrar sus departamentos a los intendentes municipales sus comunidades a través de nuestro programa descubriendo el país para que el mundo pueda conocer lo hermoso que es nuestro querido país Paraguay 0981-404515 y ya volvemos ... ... ... ... ... ¡Gracias!